Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Canal 13 Noticias. Aquí estamos para compartir con todos ustedes toda la información local y regional de este día martes 29 de julio del año 2014, que se ha presentado bastante inestable, con cielo algo nublado, una temperatura de 10 grados, la presión atmosférica en ascenso y vientos en disminución de 60 a 15 kilómetros por hora del sector noroeste. Pero la verdad que una jornada muy fría la de hoy. Esperemos que mejore el clima para el fin de semana, porque es lo que esperamos todos, que llegue el fin de semana con buen tiempo para disfrutar en familia. Estamos en Canal 13 Noticias y nos quedamos para compartir con ustedes primero y principal los títulos y luego desarrollamos toda la información. La publicidad oficial descontrolada. El presupuesto aprobado para difusión y publicidad para este año para el área de prensa es de 320.000 pesos, incluidos en los gastos de la Secretaría de Cultura. En lo que va del año 2014, el Ejecutivo no ha realizado pagos en concepto publicitario a los medios locales que contrató para la difusión de sus actividades. También y desde el año pasado, todos los medios que difunden la pauta oficial se encuentran realizando la prestación sin contrato. Esterilización de perros y gatos. Existen conceptos equivocados sobre la sexualidad y reproducción de los perros y gatos en nuestra sociedad. Esta falta de información lleva a la reproducción innecesaria de las mascotas y al mismo tiempo a la sobrepoblación y producción en un exceso de mascotas no deseadas que terminan su vida en la calle, refugios o antirábicos. La esterilización de perros y gatos consiste en retirar los ovarios y el útero al realizar una cirugía abdominal bajo anestesia de escasa duración. Las perras se recuperan rápidamente del procedimiento y se recomienda realizar esta cirugía a partir de los dos meses de edad y de preferencia antes del primer celo, pero se puede realizar también en cualquier momento con excepción de cuando la perra se encuentra en celo. Trabajos de mantenimiento de la cooperativa eléctrica de Zapala. Operarios de distribución de la cooperativa eléctrica realizan trabajos de relevamiento y mantenimiento de líneas. En este caso se está reemplazando al tendido antiguo por otro más moderno como es el cable preensamblado. Los trabajos están realizándose en esta semana en el Alto Zapalino, Calles Gardel y Mansud Zapag. Luego del receso invernal, el Consejo Deliberante retomó sus actividades. Esto fue la semana pasada, pero hoy nos acercamos a dialogar con el concejal Hernán Moreno, donde le consultamos sobre este proyecto que ha presentado su bloque que tiene que ver con la regularización de la pauta oficial a los medios locales y también la puesta en funcionamiento del Consejo de Desarrollo Territorial, proyecto que ha compartido con la Edil Ana María Cuadrado y también con el concejal Ricardo Pérez. Concejal, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, han presentado en la sesión anterior varios temas de importancia. Y bueno, desde el bloque ustedes están trabajando en el proyecto, en el tema que tiene que ver con la regulación de las pautas oficiales de los medios de comunicación. Sí, la verdad que es un tema que habíamos presentado hace ya algún tiempo, hace unos dos, tres meses. Entendemos que es un tema central y un tema de mucha importancia. Este proyecto ya tiene el despacho favorable de la Comisión de Hacienda, que es la comisión que se trató. Así que creemos que se va a estar tratando y esperemos que aprobando este jueves en esta próxima sesión. Es un proyecto que pretende acompañar el proceso de readecuación que vienen haciendo o deberían venir haciendo dos medios de comunicación respecto a la nueva ley de medios. Nosotros observamos que la actual gestión y todas las gestiones municipales, ¿no? Porque uno cuando legisla, no legisla en función de una única gestión municipal, sino que intenta brindar herramientas que sean de utilidad a todas las gestiones y a toda la ciudadanía. Decía, nosotros notamos que hay mucha desproligidad al momento de la contratación de la pauta oficial, ¿no? Desproligidad respecto a los acuerdos contractuales, muchas veces la inexistencia de esos contratos formalizados vía escrito. Notamos que hay diferencia en los pagos. Hay algunos medios que se les paga un monto y otros medios se les pagan montos totalmente diferentes. ¿La pauta es la misma? Claro, la pauta es la misma, los spots son los mismos, la publicidad es la misma y los montos que se pagan son diferentes. Entonces, tal como lo prevé la ley de medios audiovisuales y de comunicación, de la cual tanto se habla, pero muy poco se practica y se lleva a cabo, nosotros lo que planteamos es adecuar esta pauta oficial de acuerdo a la ley de medios. Para eso estamos pidiendo que se abra un registro de medios, de aquellos medios que estén interesados en recibir la pauta oficial, por supuesto que estos medios tienen que estar adecuados a lo que prevé la ley de servicios audiovisuales y de comunicación, o en proceso de adecuación, ¿no? Sabemos que hay muchos medios que han iniciado ese proceso, que es largo, engorroso, pero están encaminadas en esa adecuación. Primero que sean estos medios los que realmente puedan recibir la pauta, como para también acompañar este proceso de ordenamiento que se está pretendiendo dar. Y después, qué bueno que la pauta, como te decía, sea equitativa, que sea considerada y entendida como un servicio esencial del gobierno en su obligación de comunicar los actos de gobierno. Nosotros muchas veces notamos, y no solamente pasa acá, sino que pasa a nivel provincial y a nivel nacional, un uso abusivo de esa pauta oficial para fomentar o fortalecer a una figura política o una figura del ámbito público, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que la pauta tiene que ser un informe de la gestión, tiene que ser la posibilidad de una gestión de gobierno, de comunicar e informar a la comunidad qué está haciendo, cómo lo está haciendo, no la propaganda personalista de un funcionario. Entonces, bueno, prevemos ese ordenamiento, esa adecuación. También se prevé algunas restricciones que tienen que ver con establecer una veda electoral, ¿no? Que en época de elecciones, 30 días antes de las elecciones, no pueda circular ninguna pauta oficial, salvo para algún caso de emergencia que el Ejecutivo necesite los medios de comunicación para comunicarle a la población sobre alguna situación o lo que sea, ¿no? Creemos que es una norma que se está trabajando en todo el país y que tiene que ver con democratizar las pautas oficiales, ¿no? Muchas veces ha servido para tener de rehén algún medio, ha servido para que los Ejecutivos Municipales negocien o intenten negociar con los medios de comunicación. Sabemos del poder que tienen los medios de comunicación, sobre todo de la llegada que tienen con los vecinos. Y bueno, creemos que esa vinculación y esa relación esté pautada claramente, porque, bueno, no dejan de ser dineros y fondos públicos, no lo que invierte el Estado en la pauta oficial, y queremos mecanismos claros de inversión de ese presupuesto. Se fija un monto también, si bien el Ejecutivo Municipal tiene previsto en sus presupuestos anuales un monto, nosotros los que establecemos que se puede utilizar hasta el 1% del presupuesto en pauta oficial. Si existe un monto, entonces, que ya está destinado para los medios de comunicación, sería mucho más normal, quizás, que se haga una división equitativa y que todos cobren la misma cantidad de dinero por la publicidad. Ahora, ¿los dueños o quienes tienen esta publicidad a cargo en los medios locales, están al tanto de que tienen todos un precio diferente? Ya, la verdad que no lo sé, habría que consultárselo. O se le dice a los propietarios, claro. Yo lo que sí sé, por haber visto las facturaciones de un medio y comparándolas con otros medios, hay diferencias. ¿Y por qué considera que existe esa diferencia? Yo creo que el Ejecutivo debe hacer una evaluación sobre el alcance de cada medio, decir, bueno, este medio lo escucha tantas personas. De hecho, fíjate que hace algunos años se hizo en una encuesta política, también se le consultaba a los vecinos qué medio escuchaba. Y en base a esa consulta se decidió invertir cierta cantidad de dinero en algún medio que era más escuchado que otro. Nosotros la verdad entendemos que eso es una situación de plena desigualdad, ¿no? Con los dueños de los medios y queremos revertir esa situación. Porque la pauta es la misma. La pauta es la misma, digamos, los mismos minutos de aire, la misma consigna, la misma publicidad. No se entiende por qué se hace esta diferenciación. Y como también la informalidad de la que hoy se trata, ¿no? Porque los medios de comunicación, bueno, se ha hecho público un caso esta última semana, pero todos los medios de comunicación no existen contratos claros, no existen pautas escritas. Hemos notado que se le adeuda a algunos medios muchos meses de pago de esta pauta oficial. Y bueno, la verdad que uno entiende que el propietario del medio que pauta justamente esta pauta oficial lo hace porque necesita sostener su radio, su fuente de ingreso, la de los que trabajan en ese medio. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, garantizar que el municipio pueda comunicar a la población lo que quiera comunicar en un espacio más democrático, que sea de acceso para todos. ¿Hay algunos medios que estaban dentro de este grupo que han renunciado a esa pauta? Sí, 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 sabemos de medios. Por eso decimos, y al principio de la ordenanza, que se abra un registro de medios interesados en recibir y cobrar esta pauta oficial. Por supuesto que si se presentara un solo medio a esta especie de licitación, si se quiere, o de concurso de pauta oficial, es ilógico que se lleve la totalidad de lo que está presupuestado. O sea que también son mecanismos que hay que revisar. Lo que nosotros pretendemos es brindar una herramienta a los medios de comunicación para poder aclarar el momento de contratar, los montos, la duración de la pauta oficial. Y por otro lado, obligar al Ejecutivo que cumpla con una manda de la Carta Orgánica Municipal, que es publicitar los actos de gobierno. Este tipo de renuncias del que hablamos, de algunos medios locales, tiene que ver con esto, de requisitos que existen en ese contrato, no sé si es por escrito o no, que se exigen cosas que por ahí no se pueden cumplir desde el medio, o que quizás el dueño de la radio o del medio de comunicación no está en condiciones de hacerlo, o no quiere quizás. Sí, yo creo que ese puede ser un elemento, pero hay un segundo elemento que es la deuda. La verdad que es como un comerciante, es como cualquier privado. Si acumula por parte de un proveedor una deuda de seis meses, es muy difícil sostener. Lo mismo le pasa al municipio con sus proveedores, en lo que hace artículo de limpieza, papelería. O sea, hay negocios que han acumulado deudas de dos, tres meses y es muy difícil seguir sosteniendo esa posibilidad de seguir sosteniendo la deuda. Así que me parece que también tiene que ver con una cuestión económica, la imposibilidad de mantener un programa o mantener un espacio sin cobrar. ¿Hasta junio eran seis meses sin cobrar? Hasta junio eran seis meses algunos medios, había otros de cinco, de siete, era también variado, ¿no? Se ve que se elegía a ver a qué medio se le pagaba y a cuál no. ¿Van a intentar regularizar eso? Sí, sí, ese es el objetivo de esta ordenanza. Consejal, otro tema que tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Territorial, que también es un proyecto del bloque suyo. Sí, es un bloque, perdón, es un proyecto compartido con el bloque del Frente y la Participación Neuquina, la Consejal Cuadrado y el Consejal Ricardo Pérez de Unidad Popular. Nosotros cuando presentamos originalmente este proyecto, lo que pretendíamos es poner en funcionamiento uno de los institutos que prevé la Carta Orgánica Municipal, que es el Consejo de Desarrollo Territorial. Entre las funciones de este Consejo de Desarrollo Territorial están las de la planificación urbanística, el desarrollo urbanístico, pensar hacia dónde crece y cómo se va a desarrollar la ciudad, pensar cómo se llevan los servicios básicos y esenciales hacia los distintos lugares de la ciudad, cómo se va a lotear, qué sectores son reservados para vivienda, qué sectores para comercio, trabajar sobre la regulación del parque industrial, en fin. Es un abanico de actividades y posibilidades que tiene este Consejo. Además, ese es el único Consejo que es vinculante, es decir, lo que dictamine este Consejo de Desarrollo tiene que ser acatado por la municipalidad. Y es un Consejo participativo, ¿no? Porque participa el Ejecutivo, participa el Consejo Deliberante, los colegios de profesionales, es decir, el colegio de ingenieros, de arquitectos, de agrimensores, participa la comunidad a través de las comisiones vecinales. Entonces nos parece que el tema del desarrollo territorial de la ciudad es muy importante para no tener los problemas que hoy tenemos, ¿no? Porque se entregan lotes que muchas veces están lugares muy difíciles para construir, se siguen entregando lotes donde es muy difícil llegar y garantizar la prestación de los servicios. Entonces, para revisar todo eso y poder reglamentarlo, poder regularlo, es que planteamos que se ponga en funcionamiento este Consejo. Lo cierto es que este proyecto fue presentado y aprobado el año pasado, fue promulgado por el Intendente Municipal, o sea que tiene plena vigencia, pero el Ejecutivo aún no convoca a la conformación de este Consejo. Por eso, a través de esta comunicación que presentamos conjuntamente con el Concejal Lezana, le estamos pidiendo al Ejecutivo Municipal la pronta puesta en funcionamiento del Consejo de Desarrollo Territorial como una herramienta de desarrollo para nuestra comunidad. Nosotros nos invitamos a una pequeña pausa, no se vayan porque volvemos enseguida con más noticias. Nueva castración masiva de animalitos zapala y es muy importante la esterilización de los perros y gatos. Contrariamente a lo pensado por la gran mayoría de los propietarios de mascotas, que a veces creen o consideran que tienen que reproducirlas o al menos una vez antes de ser operadas. No existe ninguna consecuencia nociva si esto no pasa. En el caso de los machos, de tanto perros y gatos, deben operarse antes de los 4 o 5 años de edad y a partir de los 2 meses. En el caso de las hembras, es muy importante la esterilización porque una de 4 hembras sufre cáncer en las glándulas mamarias que puede provocarle la muerte en caso de no ser esterilizada. Así que es muy importante esta información, asesórese con su veterinario y si tiene la oportunidad de llevarlo a operar, hágalo este próximo sábado 2 de agosto porque Animalito Zapala realiza una nueva castración masiva y gratuita. Moni, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, armando ya todo para este próximo sábado que hay una nueva castración masiva aquí en la localidad. Sí, buenos días chicos, buenos días a la audiencia. Sí, como bien vos dijiste, este sábado realizaremos la castración que corresponde a agosto. En julio, si bien no realizamos castración, igual las actividades de Animalito Zapala siguen adelante, que es recuperando los perritos de la calle, trabajando continuamente con todas las situaciones que por allí nos llevan los diferentes animalitos. Así que bueno, invitamos a la comunidad a que se acerque, esta vez va a ser en el barrio 582 Viviendas, al lado de la peluquería Mirlu, que por allí es bastante conocida, porque bueno, justamente la casa, la que nos prestan, que en realidad es un garage, da a la calle Cutralcó, es pegadito, pegadito, el portón blanco a la peluquería Mirlu. Así que no hay como perderse, bueno, también va a estar nuestra bandera, que mucha gente ya la conoce también, así que bueno, invitamos a toda la gente que se pueda acercar. Eso sí, que pidan los turnos a partir de mañana martes. Vamos a estar dando de 9 a 12 en el teléfono de Animalitos Zapala, que es el 1550 4838. Boni, contanos un poquito por qué, contale a la comunidad por qué es tan importante la castración. Bueno, por empezar, evita que anden tantos perros en grupito, cuando algún perro o perra entra en celos, que se juntan por lo general 10, 11 animalitos que andan dando vuelta en la calle. Uno es eso, obviamente la otra es evitar la reproducción masiva, que es lo que nosotros justamente, uno de los objetivos de la protectora es ese, el tema de que ande tanto perro suelto o abandonado, cuando son chiquititos que apenas una perra tiene cría, por lo general se los tira en cualquier lugar de Zapala, entonces evitar eso también. A la vez es evitar también los tumores que le pueden salir a las perras, tumores mamarios, a los perros también. Por allí se evitan un montón de enfermedades, un montón de cosas, de cánceres, de tumores, entonces justamente es re beneficioso castrar a su animalito. Como así también, bueno, el tema este que a nosotros nos tiene tan preocupados, que es el tema de la reproducción masiva, justamente por eso es que hacemos tanto hincapié en que la gente se acerque, si por allí saben de algún vecino que tiene para castrar a su mascota, avisarnos de alguna forma, que alguien los lleve a castrar, con más razón ahora con el clima, hace mucho frío, por lo general los perritos que andan abandonados, que andan en la calle dando vueltas, hay que tener en cuenta eso también, que es una vida animal, pero bueno, y la tenencia responsable también. Esto de que si yo tengo un animalito, soy dueño de un animalito, justamente castrarlo para no tener después el inconveniente de que me tenga cría, y también esto de que se junten tanto perros, evitar tanto en la época de celos, tanta acumulación de perros en las casas, o bueno, en la calle misma, ¿sí? Ahora se puede denunciar también la tenencia no responsable, sería de las mascotas. Exactamente, en Neuquén también se está trabajando fuertemente esto, porque se multa a la persona que por allí no tenga, no esté justamente con la tenencia responsable de los animales, porque hay mucha queja también, o sea, esto de que sacan a los animalitos a pasear, se ensucia, porque tiene, es todo, no es solamente que ande tanto perro en la calle, se rompen bolsas, hay mucha caca acumulada en un montón de lugares, también, la tenencia responsable es eso, yo salgo a pasear a mi perro, bueno, tengo que salir con una bolsita. En Neuquén el otro día mostraban que una señora colgó en una bolsa un montón de bolsitas de esas de supermercado, bolsitas de nylon, para que justamente en las plazas donde la gente lleva a pasear a los perros, levante, no sé, te pones un guantecito, llevarás otra bolsa, levantá lo que hace tu perro, entonces así todos nos vamos educando también, porque es eso, es un tema de educación. A ver, hay bolsas rotas, bueno, a ver, ¿qué hago con el perro que rompe las bolsas? ¿Qué hago con los perros que ensucian la calle? Sí, que más en verano, por allí ahora no es tanto el tema de los olores nauseabundos, pero bueno, justamente, en el verano nos quejamos y hay mucha caca de perro porque el olor es insoportable. Bueno, a ver, para evitar eso, levantamos la caca, ¿sí? Para evitar que el perro nos transmita hidatidosis, bueno, vacunémoslo, desparasitémoslo, hay un montón de cosas para hacer. Por eso justamente lo necesario acá es el tema de la educación. O sea, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos responsablemente a nuestra mascota, no deberíamos quejarnos. Lo mismo esto de que ande tanto perro suelto en la calle. Evitémoslo a través de la castración. Moni, cada vez que hacen una castración, ¿ustedes reparten folletería? ¿Tratan de educar también a aquel que lleva su mascota ese día? Sí, y también por allí hay personas que nos hacen preguntas, quieren consultar alguna cosa. Sí, sí, nosotros repartimos unos folletos para el postoperatorio, por ejemplo, qué hacer después que el animal ya está operado, también con lo beneficioso que es castrar. Charlamos continuamente con la gente. Con la gente charlamos mucho nosotros, siempre. En cada lugar que vamos, bueno, de hecho, cada vez que vamos a las radios, por allí también podemos charlar con la gente. Lo ideal sería que eso que se charla se lleve a la práctica. Exactamente, exactamente. También anda una revistita dando vueltas, que es Vientos de Progreso. También allí nos invitaron a participar. También hicimos, dimos una charla a través de ese medio, que es la revistita informativa. También, o sea, que de todas maneras siempre nosotros estamos, ya sea en la tele, en la radio, a través de esta revista. O sea, tratamos de estar en todos los lugares contando esto, de lo beneficioso que es, de que somos un grupo de gente voluntaria, que realizamos esta tarea porque nos gusta mucho y porque también vemos que es una posible solución. Ayudamos también a la municipalidad, que sabemos que el área de zoonosis también está realizando esto. Sabemos que también ellos entregan folletería, hacen castración. Pero bueno, nosotros estamos también para ayudar, para colaborar un poquito más con toda esta problemática que es el perro suelto en la calle. Lo importante, ¿no?, es este trabajo que hacen ustedes, que es continuo, no es que es una charla de vez en cuando, no. Todos los meses se está recalcando y se está trabajando sobre lo mismo. Exactamente. Nosotros, si bien ahora, por eso te digo, ahora en julio no realizamos castración, pero sí estuvimos rescatando perritos abandonados, haciendo las actividades que hacemos siempre, ¿sí? Llevándole a los animalitos que tenemos en los hogares de tránsito, alimento, viendo de que tengan un buen refugio, porque con el clima que tenemos acá en Zapala es también bastante duro para ellos. Así que, bueno, es bastante el trabajo que hay por hacer. Bueno, continuamente también estamos invitando a la gente que se quiera sumar de alguna forma, que no es necesario que estén con nosotros todo el tiempo trabajando, así que piensen que son un montón de horas que uno ocupa de su día, de su vida, sino que por allí con un tiempito mínimo que nos pueda ayudar en alguna cosa, también va a ser bienvenido. A nosotros nos sirve mucho, sí. Más allá de que también agradecemos a todas las personas que colaboran, ya sea con insumos, con alimentos, siempre tenemos personas que por allí anónimamente están colaborando con nosotros. Mónica, en cuanto a la castración, las perras, los perros, una vez que se castran, ¿vuelven a entrar en celo? Sí, vuelven a entrar en celo, pero bueno, ya no estamos con el problema de que va a tener cría. Sí, totalmente. Así que sí. Es un dato importante porque por ahí he escuchado algunos comentarios que dicen, no, una vez que los operás a los gatos, a los perros, ya está, es como que... Pero no. No, claro, no, pero, claro, justamente estamos evitando la reproducción masiva, es eso. Pero sí, bueno, por lo general la perra y el perro entran nuevamente en celo. Ese es un dato también importante por ahí, genera confusión esto de la operación, pero bueno, está bueno que lo aclare. Mónica, entonces, este próximo sábado, 2 de agosto, allí en el barrio 582 vivienda. Sí, sobre calle Cutralcó, al ladito de Peluquería Mierlo, vamos a estar realizando la casación que corresponde al mes de agosto. ¿Los turnos solamente por teléfono? Solamente por teléfono. Por una cuestión organizativa y que nos dio muy buen resultado, desde la última casación que fue en junio, implementamos ya este sistema de los turnos por teléfono. Y la verdad que nos organizamos mucho mejor, así que bueno, en cuanto al tema de que la gente no esté esperando tantas horas, porque justamente, esto, como siempre nosotros contamos, es gratuito, es totalmente, nosotros ofrecemos lo que podemos en cuanto a espacio, porque todos ya saben que realizamos siempre en alguna casa de algún vecino, ¿sí? Con el espacio que nos prestan. Bueno, por ello es tan necesario también aclarar esto, por favor no llevar niños. Tenemos un espacio muy reducido que lo vamos a usar entre la camilla, bueno, la sala donde nosotros preparamos para pelar a los animalitos, para ya ser operados, entonces pedimos que por favor vaya solamente una persona con la mascota, por una cuestión de espacio, ¿sí? Yo siempre cuento que no es que nos molesten los niños, o que no vaya toda la familia acompañando a la mascota, ¿sí? Por allí se nos hace difícil estar atendiendo a todos y solamente por allí ponemos, hacemos como una tipo sala de espera en la que ponemos sillas y no tenemos gran cantidad. Nos abocamos más a lo que es todos los insumos y los materiales que llevamos nosotros para la castración. Así que en lo posible, si puede ir una sola persona acompañando a la mascota, mucho mejor. Moni, muchas gracias entonces por la información. Y bueno, las recomendaciones son las mismas, se las vamos a reiterar a la comunidad en esta nota. Así que gracias y bueno, el sábado nos veremos. Sí, el sábado nos vemos. Bueno, invitamos a toda la gente, ya les digo, si tienen algún vecino que conocen y que sepan que tiene alguna mascotita, a partir de los seis meses ya se puede operar. Así que si saben de alguien que tenga una mascota y que necesita llevarlo, realmente nosotros agradecidos porque son animalitos que después no vamos a tener que andar buscando hogar para que justamente los adopten o que no anden abandonados en la calle. Recuerden entonces que este próximo sábado 2 de agosto, castración masiva allí en el barrio 582 viviendas y tienen tiempo hasta el 31 para sacar turnos a través de un llamado al número de Animalitos Zapala. Vamos a una segunda pausa, enseguida volvemos con más información. Operarios de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala continúan con las tareas de mantenimiento en todos los barrios de la ciudad. En esta semana se han dedicado a uno de los barrios del Alto, específicamente allí en Carlos Gardel y Mansur Zapac, donde están reemplazando la línea antigua por una más moderna como es el cable preensamblado. Dialogamos con el jefe de obras, Mario San Martín, y esto nos decía. Mario San Martín, jefe de obras de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí en Mansur Zapac y Gardel haciendo tareas de mantenimiento. Buenos días y a través de ustedes a todos los usuarios de la cooperativa. Así es, estamos haciendo un relevamiento de la línea de baja tensión con alumbrado público y la tarea consiste en hacer tendidos nuevos con cable preensamblado, en este caso 3x70, más 50, más 25 y luego retirar la línea convencional que va sobre postes y con rack y aisladores. ¿Esto de 50, 70, 25 es el tema de los cables? Es la sección de cables, sí, son tres cables, las fases de 70 milímetros, el de 50 milímetros es el conductor del neutro, que es el que sufre toda la resistencia mecánica, y el 1x25 es el piloto para el alumbrado público. ¿Están haciendo el cambio de los cables o están haciendo solamente mantenimiento? Contémosle un poquito a la gente como para que entienda, por ahí miramos el trabajo que están haciendo y... No, en este caso lo que nosotros estamos haciendo es un reemplazo de la línea que teníamos cable 1x35, pero son conductores unipolares. Y en este caso los reemplazamos, como te decía, por cable preensamblado, que es un solo armado o paquete de cable que trae mejores beneficios y demás para la línea. ¿Este cambio se está haciendo en todos los sectores de la ciudad? Y a medida que vamos teniendo un lugarcito, esto siempre nos va quedando un bache como para poder ir reemplazando. Terminamos la calle Lanín, terminamos la calle Hernández, que es en el barrio Don Bosco, hicimos parte de la calle Chaneto, también en el barrio Don Bosco, y ahora nos hicimos lugar para venir a este sector, que es el sector 2, para poder también continuar con el relevamiento de las líneas. ¿Desde ayer qué están por aquí? Sí, hicimos aproximadamente 600 metros de tendido nuevo, y todo el trabajo que queda de ir suspendiendo, energizando, pasando todas las acometidas y las bajadas, así que tenemos más o menos 15 días. Después de continuar ya con las acometidas, lo que se hace es ver si hay que cambiar algún poste, columna, y retirar el tendido anterior. ¿En ese caso qué se tiene en cuenta para cambiar el poste? ¿Tiene que estar ya en mal estado? ¿O quizás el viento perjudica mucho el tendido? Generalmente nosotros le hacemos una inspección visual y nos damos cuenta cómo está el poste, por ahí lo ves y está bueno, pero automáticamente cuando le colgás el cable y le pones la guía, que es la roldana, ahí te das cuenta si el poste está quebrado o no. Y si no, por prevención, si vemos que vamos a tener problemas futuros, lo cambiamos. Ya que estamos acá, hacemos el mantenimiento general. Mario, ¿este cambio beneficia solamente al alumbrado público o beneficia al usuario dentro del hogar también? No, sí, es todo a los domicilios, si hay algún taller o algo, es toda la red de baja tensión más el alumbrado público. ¿Y cuál es la diferencia que vemos adentro de la casa? No, en la vivienda vas a tener lo mismo en realidad. Por ahí el beneficio es que en este sector solíamos tener muchos cortes cuando hay viento y demás. Con esto solucionaríamos gran parte de ese problema. De todas maneras se le avisa al vecino, ¿no? Que se va a hacer tarea de mantenimiento en la cuadra, ¿cómo lo toma? La gente siempre nos ve que estamos trabajando, se acerca, pregunta y puntualmente cuando le vamos a generar algún problema o algún corte, nos acercamos, hablamos con él, le comentamos lo que estamos haciendo y con el consentimiento de él realizamos el cambio de la bajada, la cometida, lo que fuera. Mario, y ahora que estamos hablando de los vecinos, por ahí tienen generalmente este inconveniente que se corta la luz y llamamos a la cooperativa para ver qué pasó con el medidor de afuera. ¿Hay alguna recomendación que se le pueda hacer al vecino, quizás para ahorrarles a ustedes que salgan con el camión, vayan a ver solamente el medidor, que por ahí no es... No, la recomendación, primero mirar las protecciones, que son los interruptores termomagnéticos del tablero seccional, que es en el interior de la vivienda, y el tablero principal, que es el que está detrás del pilar. Si alguna de esas situaciones están bien, bueno, obviamente tienen que llamar a la parte de reclamos que tenemos la cooperativa 24 horas. ¿Cómo te das cuenta que está bien? ¿Por la llave? Sí, generalmente el interruptor tiene que estar hacia arriba, pero por ahí puede ser que esté hacia arriba y el interruptor esté roto, pero lo más común y lo más frecuente es que siempre el usuario llame a la cooperativa y nosotros los asesoramos o le informamos cuál es el desperfecto. De todas maneras, ¿ustedes se acercan hasta el domicilio? Sí, es nuestra función, hay 24 horas de guardia, como te decía, y sí, estamos generalmente, estamos para eso, o sea, prestamos un servicio público y nos debemos a eso. Mario, entre ayer y antes de ayer, o anoche, antenoche, hubieron varios bajones en la noche. ¿A qué se debe? Mirá, no tengo muy bien la información yo, pero sé que hubieron unos resierres entre la línea de transporte de Cutralcosa-Pala. Esa información la pueden constatar con el ingeniero, pero algunas maniobras o algo que pasaron que fue producto de los cortes o interferencias del fin de semana. ¿Esto puede perjudicar los artefactos, por ejemplo, de los domicilios? En este caso no, porque cuando es un resierre es mínimo el corte o el apagón. Sí, porque se apaga y vuelve enseguida. Es muy rápido y no lo alcanzamos por ahí. Se pudo percibir este resierre o este apagón, pero es muy rápido. En cuanto a la ciudad en general, ¿continúan las obras en la multivía? ¿Cómo están? En multivía tenemos que juntarnos esta semana con la gente de CNES APAC para verificar el material que ha llegado y reactivar los trabajos sobre la misma. ¿Están confirmadas ya la llegada? Llegó el material, tengo que acercarme en la semana para verificar qué tenemos y poder obviamente coordinar y seguir avanzando sobre el tramo. En la sección 15 se entregan las viviendas nuevas al próximo 6 de agosto. ¿Está todo terminado? Nosotros lo que es el tendido de baja tensión más alumbrado público, sí. Está faltando nada más que el gabinete de alumbrado que es el comando general del mismo. En el Alto Zapalino siempre es como que se notaban más inconvenientes, quizás, como decía recién, generalmente cortes de luz. Y en el lado viejo de Zapala también, ¿cómo está actualmente? No, no, creo que hemos mejorado bastante. No tenemos muchos reclamos porque en todos los sectores que vos comentabas, principalmente del Alto, el tendido es con cable preensambrado, que es lo que estamos reemplazando en este lugar. Así que ahí no tenés más inconvenientes, salvo por ahí el tema del arbolado, que debería hacerse un trabajo más puntual y más organizado con respecto a la poda, no tenemos grandes problemas. ¿Está previsto eso también, eso que es un trabajo mancomunado con la municipalidad? Generalmente sí, nosotros venimos, hacemos el tendido por el posteado que está y bueno, después se organiza o se coordina para ver cuándo podemos podar. Obviamente, lo que más nos perjudica o nos molesta, nosotros lo cortamos, pero tenemos que manejarlo con la gente de arbolado. Mario, bueno, muchas gracias por toda la información y vamos a ver cómo, porque la gente pregunta, preguntaba por la multivía, porque la gente consulta a veces cuál es el trabajo que se está haciendo. Bueno, de nada, siempre a disposición para poder informar nuestra humilde tarea y multivía, ya te digo, se va a reactivar, creo que también se va, se está trabajando para poder poner en funcionamiento el semáforo de la intersección de 22 y Echeverría o Villegas, así que bueno, siempre estamos tratando de llegar y entendemos al usuario que tenga ciertas dudas y demás, pero bueno, que se acerque a la cooperativa y lo asesoraremos con cualquier duda. El resto de los semáforos que están previstos ponerse en la ciudad, sobre Mayor Torre, en esa intersección de calles que es un poco complicado, Eva Perón, ¿también están ustedes a cargo de...? No, eso corresponde a la parte de planeamiento de la municipalidad, lo único que nosotros hacemos es proveer el suministro por el funcionamiento de los mismos. Más noticias. Comenzaron los trabajos para la construcción de las viviendas viales. La Comisión Directiva de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Viales Limitada no puede ocultar la enorme alegría y satisfacción que les provoca observar las máquinas trabajando en el inmenso predio, luego de tantos años de esfuerzo, sacrificio y luchas para poder concretar el sueño de la vivienda propia. El predio cuenta con 28 hectáreas y se encuentra ubicado a metros de la rotonda de ruta número 14 y acceso Fortabad, ofreciendo una amplia vista panorámica de un vasto sector de la ciudad de Zapala. Las máquinas trabajan intensamente para nivelar el terreno, realizan aperturas de calles y preparan el suelo para la construcción de las primeras 16 plateas destinadas a viviendas familiares. Cabe mencionar que la primera etapa del plan de viviendas de la Cooperativa Viales Limitada consta de 60 viviendas sobre un predio que totaliza 250 lotes. Cuatro cooperativas de trabajo de Zapala tendrán la responsabilidad de iniciar los trabajos de construcción en el sector mencionado. El Paso Pino Achado se encuentra habilitado. La Dirección Provincial de Vialidad informó en sus partes de esta mañana que las rutas provinciales se encuentran transitables con extrema precaución, con visibilidad nula debido al fuerte viento blanco y lluvias que se registran en la zona, siendo el más complejo el tramo Primeros Pinos-Litran. Entre los sectores más complejos también se destaca el de la Ruta Provincial Nº 6, el de Cholar y Pichachén, con mayor complejidad en el tramo Chayacó y Pichachén. Asimismo, el Paso Pino Achado fue habilitado nuevamente a partir de las 11 de la mañana de hoy. En tanto, todas las rutas nacionales dentro de la jurisdicción de Neuquén se encuentran transitables con extrema precaución por la falta de adherencia debido a la presencia del hielo, nieve y lluvia. De este modo, la aportación de cadenas es de uso obligatorio. Tal es el caso del tramo Loma de los Vientos, centro aduana, que se encuentra transitable con precaución y el tramo aduana, límite con Chile. Asimismo, todas las rutas presentan pozos, algunas ripio suelto y deformaciones. Es por eso que, además de las cadenas, se recomienda manejar con suma precaución en la velocidad mínima posible y respetar todas las señales de tránsito. Buenas noticias para el Club Tiro Federal. Desde que asumió la nueva gestión, se realizó una comisión laboral en pos de progresar en la actividad que le da nombre a la institución. Asimismo, la cancha del bosque está cerca de ser una realidad. El Club Tiro Federal avanza en logística e infraestructura porque el sábado llevó adelante una reunión relacionada a la actividad Tiro en la que estuvieron presentes varios tiradores sumado a legítimos usuarios e instructores con los que se conformó un grupo de trabajo para llevar adelante actividades tendientes a la finalización del polígono de la institución. Pero además, continúan los progresos para la cancha de césped sintético del bosque comunal. En cuanto a la conformación del equipo laboral, se está programando para septiembre una competencia de tiro en la modalidad Tiro en Acción. Para tal fin, se están realizando gestiones en pos de conseguir el lugar físico donde llevarlo a cabo dicho certamen. También se informó desde la presidencia del club que el sábado 2 de agosto a las 16 horas habrá un nuevo encuentro para evaluar los avances. El viernes último se notificó al club que la documentación presentada para el césped artificial reúne los avales necesarios por tal motivo integrantes de la comisión directiva viajarán mañana miércoles a la capital provincial para notificarse de las soluciones que se firman hoy en la cual se autoriza el desembolso de los fondos que dan comienzo a las obras de la cancha del bosque. Informamos ahora el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 30 de julio. Tendremos cielo nublado con una temperatura mínima de 3 grados bajo cero y una máxima que se elevaría a 14 grados. Presión atmosférica en descenso vientos de 15 a 40 kilómetros por hora provenientes del sector noroeste. Este es el tiempo entonces que nos espera para mañana miércoles. Finalizamos de esta manera el servicio informativo de este día martes 29 de julio otro mes que está finalizando pero el frío se queda así que nos vamos acostumbrando también. Nosotros nos reencontramos mañana como todos los días a las 20.30 por la pantalla del 13 con todos ustedes para compartir toda la información local y regional. Que tengan muy buenas noches será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!